Nuevo videíto de ¿Por qué tener amigos santos? ¿Cómo rayos se hace eso? Quédate y vamos a darle. Vamos a darle. ¿Por qué tener a los santos de amigos? La razón número uno y la más básica para empezar. Resulta que tú, mi amigo, tú, mi amiga, puedes parecerte, o te pareces, a más de un santo de los que han existido. Sí, así tal cual como lo estás escuchando. ¿Qué? Has de saber que más de un santo tuvo tu carácter, tu forma de ser, tus rollos existenciales. ¿Qué? Entonces, al identificarte con más de uno de estos testimonios, aprendes de ellos y lo mismo va a causar que puedas hacer un clic, un clic muy padre espiritual con los santos. Y de ahí empieza una relación muy interesante. ¡Oh, Dios mío! Y cuando nos damos la oportunidad de aprender de estos santos que posiblemente se parecen en más de una cosa a nosotros, esto te lleva a tener una fe más fuerte, una fe mejor vivida, una mejor conversión, de lo que podríamos lograr tú y yo con nuestro esfuerzo, pero solitos. Los santos dan ese empujón a nuestra fe que tanto necesitamos. ¿Por qué este rollo de es que yo puedo solito, es que yo soy bien machín? La verdad, amigos, en la vida espiritual y la vida de fe, es que no. No eres el único maldito con conocimiento. Nadie hacemos nuestra conversión totalmente solos. No podemos. Al darte la tarea de conocer a los santos, encontrarás que ellos también tuvieron problemas muy similares a los tuyos, probablemente algunas crisis existenciales también, incluso que tuvieron los mismos pecados, o incluso más de los que tú tienes. Es probable que estos santos combatían los mismos pecados que tú y yo tenemos a diario. Por fin, alguien que habla mi lengua. Entonces, si pasaron situaciones tan similares a las tuyas y a las mías, claro, en diferente época, en diferente situación, la pregunta aquí es ¿y cómo le hicieron para salir adelante para ser santos? Y justamente la respuesta a la pregunta ¿cómo rayos le hicieron? Pues la vas a encontrar aprendiendo la vida de los santos. Estudiando su vida, acercándonos a su vida, reflexionándolos, vamos a encontrar más de una respuesta que tú y yo necesitamos para nuestro día a día. Razón número dos y sumamente interesante es que los santos fueron especialistas, muchos de ellos, en muchas cosas. Tenemos santos que fueron abogados, doctores, obreros, carpinteros, gente de ciencia, en fin, tenemos de todo, hubo de todo en la iglesia, hay de todo en la iglesia y es una maravilla. Mi recomendación, chicos, es encomienda tu profesión, sea que en este momento estés preparándote, seas un universitario o estás en vías tal vez de terminar tu profesión o si ya la ejecutas, encomienda tu profesión a alguno de estos santos porque también probablemente estudiaron lo que tú estudiaste o ejecutaron algo muy similar a lo que tú te quieres dedicar. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Deja que los santos, mi amigo, sean compañeros de lo que tú te dedicas. No seamos profesionistas en solitario. Esto, mis amigos, seguro puede ayudar a que tú te santifiques en tu chamba, en tu profesión, en tu trabajo. Ahí también tenemos que trabajar la santidad, no se nos olvide. Me impresionas. Tus padres deben estar muy orgullosos. Equivocadamente tenemos ese chip, amigos, de que únicamente tenemos que acordarnos de Dios, de ser santos cuando estemos en la parroquia, cuando estemos en el grupo, cuando estemos en el salón parroquial, cuando estemos delante del Santísimo en oración. Algo anda mal. Pero, ¿qué pasa con nuestro trabajo? ¿Qué pasa con el día a día? Los santos pueden proteger nuestra santidad o recordar nuestra santidad que tenemos en lo que nos dedicamos. Recuerda quién eres. Para que te des una idea brevemente de lo que te estoy diciendo, tenemos a San Sebastián, por ejemplo, patrono de los atletas. Tenemos a Santa Ana, madre de la Virgen María, es patrona de las amas de casa. Tenemos a Santo Tomás de Aquino, un gran pensador, un gran filósofo de la iglesia. Patrono de los estudiantes, si todavía te encuentras estudiando o haciendo la carrera. Tenemos a San Francisco de Sales, patrono de los comunicadores y periodistas, como en mi caso, para arropar la comunicación de los que nos dedicamos a esto. San Juan Bautista de la Salle, patrono de los maestros. San Gregorio Magno, patrono de los cantantes. En fin, nos vamos a llevar grandes sorpresas. Cómo Dios puede cobijar nuestras profesiones. Profesiones, hablo un poquito también más para los laicos, para que como laicos podamos arroparnos en nuestros amigos santos que también cuidan nuestra profesión de una manera muy interesante. Por Dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido. Punto número tres, su intercesión. La neta del planeta es real. Se hace notar, y sí te lo digo también como experiencia personal, ¿eh? Algo muy padre de nuestro catolicismo es que, no en vano en el credo, decimos, creo en la comunión de los santos. Esto es padrísimo, y a veces lo dejamos de lado, a veces se nos olvida. Si nos damos tiempo de pensar, de meditar, reflexionar, uno se da cuenta que Dios nos ha echado la mano en más de una ocasión a través de los santos, precisamente. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Esta padrísima comunión de los santos, en pocas palabras, es que todos nos echamos la mano en la iglesia. Tanto los que ya están en la eternidad pueden ayudar, orar, interceder por los que estamos aquí en la tierra y los que estamos caminando todavía aquí en la tierra con estas crisis, nuestros problemas, ¿verdad? Nuestras batallas, podemos orar también por incluso las almas que se encuentran en el purgatorio. Es decir, todos nos ayudamos de alguna manera. Eso tiene sentido para mí. Qué hermosa es la comunión de los santos, realmente acompañan. Así que, amigos, no caminemos solos, pero tampoco despreciemos la comunión de los santos que existe y que es real. Cierto, ¿ah? Cierto. En una de tantas ocasiones, te comparto brevemente, estaba preparando un live aquí en Enchufa tu Fe y ese live lo había encomendado de manera especial a José Lito, a San José Sánchez del Río, santo mexicano. Especialmente lo encomendé a él y resulta que al final del live, casi al final, me ha invitado, dice, te tengo una sorpresa, saca una reliquia de importante tamaño, donde tenía unos huesitos de tamaño considerable de San José Sánchez del Río y me dice, mira, antes de despedirme, alguien te quiere saludar por aquí y te acabo de comendar a San José Sánchez del Río. Cuando fue al mismo al que encomendé mi live, se asomó ahí para darme un saludo. Esta cosa es real, hijo. Fue algo impresionante. ¿Cómo llegó eso ahí? Pero lo que te quiero decir es de que pasa, pasa, de verdad. Bien, su historia es muy interesante. Y llegamos al punto número cuatro. Y esto es, con los santos, tú, mi amigo, mi amiga, vas a tener una reserva espiritual. Energía al 400% de capacidad. Qué buena onda. Obviamente, además de hacer tu vida sacramental, tu oración personal, tu rosario, tu comunión, además de eso, que eso no está en discusión, leer vidas de santos es también un factor que alimenta el alma. Estar en constante lectura de la vida de los santos mantiene viva la llama espiritual, garantizado. Porque uno de los más grandes problemas y retos en la vida de fe de nosotros como católicos es que a veces llega la sequedad, es que a veces nos podemos estancar, es que a veces ya estamos en un hoyo y ni nos demos cuenta cuando caemos ahí, ¿cierto? Estar en esta lectura te ayuda a ser un hombre o una chica de perseverancia. El reto más importante en los caminos de la fe, perseverar. Es más, cuando llegan las crisis y cuando llegan los desiertos, porque todos nos llegan, estos testimonios que los santos nos dejan y sus virtudes, aquí adentro parece que hicimos y forjamos un escudo espiritual. Todos, absolutamente todos, amigos, necesitamos virtudes. Todos tenemos combates del día a día. Esas virtudes también las obtenemos por la lectura espiritual, insisto. Además, deja agregarte algo. También hace que vayamos forjando una especie de enciclopedia espiritual. Y te explico por qué. Al tú tener lectura constantemente, eso va a provocar que tú siempre cuentes con un mensaje esperanzador que compartir en tus charlas, en tu evangelización, en tu catequesis, en tu oración con los jóvenes, siempre vas a poder aportar un mensaje. Frecuentar y meditar la vida de los santos, en otras palabras, es también contar con material para evangelizar siempre. A eso se le llama estrategia. Obviamente, deja tu poderoso like del infinito, manita arriba, porque de esa forma le decimos al algoritmo de Facebook que ayude a mover este video, que lo mueva un poco más y por lo tanto ayudamos también a la evangelización. Así que como vas, 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 vas. Y te invito a que me cuentes quién es tu santo favorito y por qué. Chisme, chisme, chisme. Deja tus comentarios abajo de este video. Esto es Enchufa tu Fe. Yo soy Dani Boy. Chisme, 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 chisme.